El mapeo de organizaciones y asociaciones afrocolombianas en Manizales es una labor de gestión cultural que evidencia como desde la universidad los jóvenes buscan el reconocimiento de su identidad. Se encontraron en las diferentes universidades, enfocándonos en ellas, San Cofa en la Universidad Nacional, Valenque Vivo en la Universidad de Caldas, San Galillé que cubre la Universidad, Luis Amigo y la Universidad Autónoma que es un grupo más folclórico. Se encontró también que la Universidad Católica que es una universidad que tiene una gran población afrocolombiana, no tiene ningún grupo organizado y que la Corporación Carabantú es transversal a todas estas organizaciones porque los apoya desde su conocimiento en legislación, en leyes y en proyectos. Una de las razones para el fortalecimiento de estas organizaciones es que al llegar a una ciudad como Manizales con fuerte tradición de raza blanca, estimula a los estudiantes afrocolombianos para estrechar vínculos y así lograr una mayor proyección. Desde la Universidad Nacional con el grupo San Cofa, llevamos un año trabajando en lo que puede ser la construcción de la Cátedra Afrocolombiana, que sería más bien una catedra de diversidad para vinculada a grupos indígenas, pero en este momento se está como empezando con la tradición oral para rescatarla un poquito y ya luego ya empezar con la cátedra. Este trabajo se presentó en el marco del Foro de Administración 2012, realizado por el Grupo de Investigación en Filosofía y Teoría de la Administración de la Sede Manizales. Con la cámara de Andrés Almeida informó para la agencia de Noticias UN, Ana María Escobar. ¡Gracias!